¿Qué es la calidad educativa de los trabajadores? ¿Dónde está el progreso económico que menciona si no hay un impacto favorable en los trabajadores? Nosotros hemos señalado que en el mes del educador, este comando, sigue tomando una agenda de acción de protesta en la calle. Hoy nosotros seguimos reafirmando que acompañamos a los trabajadores en sus asambleas permanentes y en las decisiones que se han tomado en cada institución. El Estado venezolano sabe que aquí no hay clases de lunes abiertos. El Estado venezolano sabe que aquí no hay calidad educativa. El Estado venezolano sabe que nosotros tenemos grandes deficiencias en las escuelas, en las infraestructuras, en lo que tiene que ver con el servicio de agua, luz y sobre todo en la condición humana de los trabajadores, del personal obrero, administrativo y docente y sobre todo en la atención alimenticia y en los programas sociales. Que no lo vemos. Invitamos al gobierno, si lo desea, a que vamos a cualquier escuela y se puede observar la miseria y la situación crítica que se vive en nuestras escuelas. Que tenemos para el día jueves, a las ocho y media de la mañana, una asamblea generada por lo que llamamos la Jornada Nacional de Protesta. Acá en la sede de Suma, a las ocho y media de la mañana. Estamos convocando a todos los trabajadores de Aragua a que nos acompañen a esta asamblea sindical, la cual es respaldada por sus gremios, las cuales serán firmadas sus actas de asistencia para el día jueves 11. Que es dentro del marco de la Jornada Nacional de Protesta que hemos mantenido inclusive, lo hemos dicho, el único sector que sigue estando en la calle en el reclamo de sus derechos.